Estamos en estos momentos con el personero legal de Unido por la Región, el doctor Jesús Caro. Doctor Jesús Caro, ha salido una resolución del jurado electoral especial de ICA, el caso de Ocucaje, le dan dos días de plazo, usted como personero legal, ¿qué es lo que va a hacer? Mire, acabo de recibir a mi correo. Un ratito, hijo. Bueno, vamos a ver en estos momentos, está recepcionando una llamada, el personero legal del Partido Unido por la Región, y vamos a ver si, una vez que culmine, para poder conversar. Estamos en una transmisión en vivo en estos momentos a nivel de las redes sociales. Vamos a ver, hay que esperar un poquito el diálogo que él tiene a través de la línea telefónica, le están haciendo la consulta correspondiente, y bueno, vamos a conversar en algunos instantes más con él. El día de hoy, aquí, con el personero legal de Unido por la Región, que lo hemos encontrado circunstancialmente aquí, en la Plaza Barranca. Vamos a ver. Mientras tanto, vamos a hacer una toma panorámica de la Plaza Barranca, donde aquí se encuentra de esta manera, y vamos a ver, en cualquier momento vamos a conversar con el personero legal de Unido por la Región. Sí, pero, yo no tengo nada que ver acá, esto es contra el partido, yo no tengo nada que ver, así que, ¿qué es lo que está allá? ¿Dónde está la vaina de las invitaciones a él? No tiene nada. No, 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 no me contestes ese huevón, güey. Bien, ahora sí, bueno, ya retomamos el diálogo con el personero legal de Unido por la Región. El caso de Ocucaje, doctor. Mire, como ustedes me acaban de... No hay ninguna declaración de inadmisibilidad. Lo que ocurre es que el señor Mario Félix Choque Aparcana está argumentando de que no se le ha dejado participar, que ha habido problemas con su participación, pero, de acuerdo a la información que yo tengo del Comité Electoral, él ha presentado después de la fecha de inscripción de su lista, por lo tanto, el Comité Electoral se ha declarado por estar fuera del término improcedente, por lo tanto, él no pudo postular. En el caso del señor Jairo, que manifiesta que no es militante, pero él sí es invitado, por lo tanto, con la carta de invitación, él puede postular. Ese es el caso, y todavía no hay ni una resolución. Solamente lo que el jurado ha hecho es, en virtud de este documento presentado por este señor Mario Félix Choque Aparcana, nos ha corrido a otro lado para ver cuál es nuestra opinión. Una vez que nosotros hacemos el descargo de dos días, recién el jurado va a evaluar nuestro descargo y la observación que ha presentado este señor Choque, y recién declarará admisible, inadmisible, o lo que resuelve el jurado. ¿Qué va a pasar si el jurado, con los instrumentos legales que ya cuentan, incluso hay un documento que ha presentado por meses de parte del jurado nacional de elecciones, ha ido más allá de lo que ha debido hacer acá el jurado electoral especial de ICA, ya tiene conocimiento de todo lo que ha sucedido, incluso los escándalos que hubo que no lo dejaron votar aquí, en la calle Chiclayo, en el centro de votación. No, en el jurado no se ha presentado, solamente ha presentado a este jurado. ¿No hay un cargo que ha presentado al jurado nacional de elecciones? A nosotros no se han enviado, no nos han dado ese documento. Nos han mandado un folio de 47 hojas, de lo cual no hay ninguna de esas que usted manifieste. Solamente son las cartas que él ha mandado al presidente del comité electoral, ha presentado al señor Gastón Medina como presidente, haciéndole ver que no salió en la relación de listas, de la inscripción de participantes como candidato. Pero, como usted sabe, nosotros hemos sido respetuosos de las elecciones internas, y es más, hemos invitado al OMPE, en que ha venido la señora Berta Mejía, creo, Ana Berta. O sea, ella ha estado vigilante, ella ha levantado un acta con todas las observaciones, y en ningún momento se ha mencionado alguna acción que haya presentado este señor, este choque. Lo que sí ha presentado es con fecha de anteayer, ha presentado una denuncia a la fiscalía, pero contra el movimiento y contra el señor Canchasto, que el señor Canchasto no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, por lo tanto, su información totalmente falsa. Yo pienso que simplemente, los demás candidatos, como han visto, que el señor Cayo tiene la preferencia en ese distrito de Cucaje, los que no han podido, ya que usted los conoce, porque usted es de Cucaje, y también creo que esa brasa, una línea de ellos, están en contra, porque ven que el señor va a ganar las elecciones. Ajá. O sea, ¿quiere decir que el señor Choque ha presentado algunos argumentos que no justificarían? No justificarían, porque él mismo, y de sus mismos argumentos que presenta él, vamos a demostrar que él está errado, porque él mismo presenta la publicación de nosotros que hicimos en el correo, cuando era la fecha de la inscripción de las elecciones, y él ha presentado, era el 12, si no me acuerdo, no tengo, y él presenta el día 14, o sea, ya fuera. Es por eso que el comité electoral se lo declara improcedente por haber sido después de tiempo. Entonces, por lo tanto, los argumentos que solamente él manifiesta son argumentos ya aleatorios, tratando de empañar la candidatura de nuestro candidato en Cucaje, porque, como sabemos, tiene las preferencias de ganar con la votación de los electores de Cucaje. Entonces, los candidatos que siempre han sido alcaldes, siempre han estado en los cargos de Cucaje, son los que están incentivando a este señor, Máximo Félix, Mario Félix Choque Aparcana, para que haga esta, para tratar de empañar el triunfo denodado, que no solamente va a ser en Cucaje, sino en toda la región, unido por la región. ¿Se quiere decir que lo están utilizando? Lo están utilizando, pues, es un criterio personal, no estoy afirmando, sino de acuerdo a la documentación que me ha alcanzado en este momento el jurado especial de ICA, vemos que solamente presenta cartas notariales, este, este, de un WhatsApp, una, una, esto, de un WhatsApp, de ahí, este, la misma, él mismo enseña la publicación que hicimos en el correo, que era hasta el día 12, y era presentado el día 14. Por lo tanto, el comité no le puede aceptar, porque solamente la fecha tope de inscripción era el día 12, por lo tanto, está fuera del término, y no puede haber inscrito. Y como le digo, y reitero, el comité, el, la OMP, ha fiscalizado nuestras elecciones internas, no solamente en ICA, sino a nivel de todo, ¿por qué? Porque hemos presentado lista única, por lo tanto, si hay lista única, no puede haber otra lista. Ahora, el señor Choque Aparcana, ¿es militante de Unidos por la región? Él sí es militante, en ese momento no le digo yo, él es militante, y es más, él ha venido a votar, como usted mismo lo ha visto, él ha venido a votar, entonces, ¿por qué ahí no presentó eso de ahí, sus reclamos? No ha presentado nada. Después, al ver que ya, este, el pueblo de Cucaja está apoyando masivamente al señor Jallo, al doctor Jallo, es que trata de embarrar su imagen, para que, para que seguramente, que otro candidato, que debe estar solventándole su gato a este señor, quiera que empañar la candidatura de nuestro candidato. Pero en ese momento de las elecciones no le dejaron votar, bueno, no sé si usted ha visto las imágenes. Yo vine, voté y me fui, pero no sé. ¿Cuándo lo dejaron votar? Ahí las imágenes están cobradas en las redes sociales. Seguramente, no sé, eso desconozco. Eso ya, como te digo, ¿por qué no dejó constancia ante el hombre que estaba fiscalizando? Debe haber una constancia. No dejaron ingresar, pues, no dejaron ingresar donde estaba el hombre adentro. Pero puede llamar, pues, al hombre, o puede traer a la Fiscalía de Prevención de Delito. Claro. Tantas cosas que puede hacer, tantos asesores que sabemos que uno de ellos es abogado que ha sido candidato y ha sido alcalde que está atrás de esto. No quiero decir su nombre, ya usted lo conoce. Y usted mismo me dice, se ríe, pero yo sé que usted sabe. ¿Quién sabe? Tú lo sabes pedirlo, pues. A ver, ¿quién, quién? Hay tantos abogados. Hasta veo que hay un abogado que... Donaire también. ¿Donaire? Aparcanda, creo que es. ¿Donaire Aparcanda? Donaire, Choque, creo. Donaire Choque. Algo así. Creo que su primo, creo. Ah, su primo. Algo así. ¿Su amigo de gastón? No sé, no sé quién será. Entonces yo le digo, señores, periodistas, lo único que le decimos es, vamos a... Tenemos dos días hasta el día domingo. Sí. El día domingo vamos a manifestarle lo que obra en autos y lo que está presentando también es el Choque, que él mismo está presentando nuestras pruebas, que por el principio de adquisición las vamos a presentar. Entonces, por lo tanto, solamente vamos a esperar que el jurado, que de una manera... conversé con el señor presidente y veo que sí está actuando de manera legal, porque lo está haciendo... Por eso es que hasta ahora se están demorando las publicaciones. Entonces, por lo tanto, solamente esperamos que el jurado actúe de acuerdo a ley y en la cual nosotros sí hemos cumplido con todos los requisitos. Ahora, el señor Jallo, al cual usted refiere y, bueno, defiende en todo caso como personero legal, ¿cuándo fue invitado para participar? Mira, ahorita no tengo leto, pero todos los que han venido invitados se les ha cruzado un documento de invitación para que puedan... y ellos han aceptado. Entonces, tenemos esa documentación, la vamos a presentar ante el jurado haciendo el descalgo correspondiente. Ahora, ¿cómo están los demás candidatos en los demás distritos, en la provincia? En Chincha, ayer ha sido admitida toda la lista provincial con el señor Armando Guamán a la cabeza, y así como digo, tenemos también los molinos, Ica también ya subsanamos, todos están subsanados, simplemente estamos esperando las resoluciones que vienen. Están cuestionando el tema de la región, que no hay en las actas. No, las actas están ahí. Sí están. Sí están, y ya también las hemos subsanado. Lo que ocurre es que ahí confunden una cosa. Las actas de acuerdo al cronograma se llevó a cabo el día 20 de mayo. Ahí está, es supervisado por el OMPE. Es más, el OMPE nos ha enviado las actas de escrutinio lacradas, con un papel vinipán, que no se puede ya modificar, y esas mismas actas se las estamos adjuntando al Jurado Especial de Elección Máxime. También le estamos adjuntando el informe que emite el OMPE, dando recomendaciones y también dando las conclusiones de que este acto de elección interna se llevó de una manera transparente. Y, como le digo, el señor en ningún momento, al otro día, no ha ido al OMPE a hacer la... Si es que no, usted dice que no lo han dejado, desconozco. No, ahí están las imágenes. Ya, pues está bien, no lo han dejado entrar, pero él podía, como te digo, este... Tenía otra vía. Tenía otra vía de ir a prevención de delitos, porque están... Es un derecho de votar, es un derecho ciudadano, en todo. Entonces, además, al otro día, si no dejaron, al otro día, o en el acto, irse al Jurado, que diga al OMPE, y en el OMPE dejar constancia de lo que está ocurriendo. Y no ha hecho eso. Ha esperado, no sé, usted mismo me dice que le ha tomado foto. Usted que es amigo le hubiera dicho, pues, anda, vete a... No, 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 no podemos capturar la información y tenemos toda la... Simón, que está colgado. Deben de... En este caso, están más asesorados. O como te digo, pues, al verse que ya están perdiendo, y que el señor Jairo va a ser el victual alcalde, tratan de empañar y decir de que no... Como también hay una campaña de los demás candidatos para la región, para las alcaldías, tanto provinciales como distritales, que ya están diciendo que el... La L, el Movimiento Unido por la Región, ya no va. Desinformando a la población electora, y nosotros hemos... Vamos a sacar... Este, una vez que sea admitido, lo vamos a publicar en los diarios, tanto de Ica como de Lima, para que tenga conocimiento toda la población, porque tenemos amigos que viven en otro lado, que tienen familiares que van a venir a votar, y por lo tanto, nos están llamando diciendo que ya no va. Es solamente un manotazo de abogado de los demás candidatos a la región y a las provincias y distritos, porque la L en primera vuelta. Ahora, doctor, hay una resolución del jurado electoral especial en el norte, específicamente en Morropón, donde da improcedente, declara improcedente a un candidato alcalde que va a una reelección, no en su mismo distrito, sino es dentro de la jurisdicción. Bueno, esto estaría tomando como una jurisprudencia a nivel nacional que todos los jurados electorales especiales hagan lo mismo. En el caso de Ica, ¿qué podría pasar, doctor? No sé si usted tendrá conocimiento. ¿En el caso de quién, pues? Morropón, en el norte. No, ya sé, pero en Ica... 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 No, ya sé, pero en Ica, ¿quién está yendo a una reelección? Pepe Galvez a la alcaldía provincial. Pero Pepe Galvez es provincial. Pero se habla a nivel de la jurisdicción. No, no, no. O sea, un alcalde distrital no podría ir a candidato alcalde provincial porque... Se caería, pues, se caería cantidad de candidatos a nivel nacional. ¿Por qué? Claro, se caería. Tengo entendido que el de Palpa, que mantilla, creo que... También. Está yendo ahora a Changuillo. A otro lado. Sí, a otro lado. A otro, no sé, Changuillo, no sé, pero ha bajado. Sí, ha bajado. No puede ser, pues, entonces, se caerían muchas candidaturas. Por ejemplo, también se ve... Pero ha salido esa... Sí, yo lo he leído, sí lo he leído. Por eso es que dan con nombre propio a varios, a varios. Y manifiestan que con eso también carrería muchas, este... ¿Cuál es su opinión legal frente a ello? Mire, sería... ¿No se daría? Sería un poquito, este... Obstinado o desconsiderado en manifestar algo que no estoy empapado. Solamente leí, escuchado por las noticias, pero usted sabe que, como decía, ese jefe del OMP, decía, papelito manda, ¿no? Sí, hay una resolución. Hay que ver esa resolución. Tendría que analizarla y después podría comentar. Ahorita no podría dar un alcance si no tengo el conocimiento exacto. A lo mejor estaría mal informando, ¿no? En todo caso, cuando tenga la oportunidad de darle lectura, vamos a pedir su opinión legal. Ya no se preocupe, estaría presto a responder su interrogante. Bien, muchas gracias, muy amable. ¿Algo más que quisiera agregar? No, solamente que a todos los electores de ICA, provincias, distritos, este... Y toda la región estén tranquilos, esperando solamente la admisión que va a ser publicada en todos los diarios, tanto de la región como del nacional, para que todos nuestros electores voten con fuerza el 7 de octubre para elegir a nuestros presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales de toda la región de ICA. ¿En primera vuelta? En primera vuelta. Y usted está contento, por eso es que lo veo feliz. No se preocupe, se va a cumplir su deseo. Gracias, gracias, gracias.